Derechos Humanos. Esta audiencia tiene por título la situación de los derechos humanos de los niños en contexto de violencia en Honduras. Esta bienvenida especial para la representación de las organizaciones peticionarias y del Estado de Honduras. En la mesa me acompañan la comisionada Esmeralda Rosemeda de Troitinho, que es relatora para temas de niños, niñas y adolescentes. El comisionado James Cavallaro, expresidente de la comisión y relator para Honduras. La secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Apulido. Mi nombre es Francisco Iguren, soy presidente de la comisión. Bueno, antes de empezar, las reglas básicas, digamos, para esta audiencia, cada una de las partes tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos. Yo les haré indicar con estos carteles que colocaré aquí delante cuando falte el 5, 3 y 1 minuto. Luego habrá alguna intervención de preguntas o comentarios de los comisionados y nuevamente la oportunidad a cada una de las partes para poder expresar lo que considere pertinente en el tiempo que nos reste. Agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, quien encabeza la delegación o en su momento cada uno de quienes intervengan, se identifiquen indicando el cargo o la organización a la que pertenecen o representan. Dicho así, ya las cosas, para empezar y optimizar el tiempo, dejo en el uso de la palabra a los peticionarios, la coordinadora de instituciones privadas, pro de los niños, niñas y adolescentes, hasta por un término de 15 minutos. Adelante, por favor. Muy buenos días, ilustres comisionadas y comisionados, distinguidos representantes del Estado, colegas defensoras y defensores de derechos humanos y público presente. Mi nombre es Mónica Ramírez, representante de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Red LAMIC, que el día de hoy acompaña a su coalición hondureña, representada por el señor Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN. La Red aglutina 24 organizaciones de la sociedad civil y cuenta con más de 28 años de experiencia trabajando en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y juventud. También en esta mesa nos acompañan Laura Rey, de la Red COIPRODEN, y Zulma Funes, representante de Plan Internacional en Honduras, quienes en conjunto somos peticionarios de esta audiencia. A continuación, le doy la palabra a mi colega Zulma Funes, representante de Plan Internacional en Honduras. Muy buenos días, mi nombre es Zulma Funes, en representación de Plan Internacional en Honduras. Además, el día de hoy presentaremos a la Ilustre Comisión detalles de la situación de los derechos de los niños en el contexto hondureño. Para poner en contexto a la Comisión, Honduras tiene una población actual de 8.7 millones de habitantes, de los cuales 4.1 millones son niñas y niños menores de 18 años, que representan el 48% de la población. El 36% de estas niñas y niños viven en pobreza, esto es 1.468.916. Honduras es uno de los países con mayor población en condición de pobreza, 66.2%, y ocupa el penúltimo lugar en desarrollo humano. El Banco Mundial, en su informe del 2015, posicionó a Honduras como el país más desigual de América Latina y el sexto país más desigual del mundo. El 20% más rico percibe el 60% de los ingresos nacionales y el 20% más pobre gana solamente 2.02% de los ingresos. Un millón de niñas y niños entre 13 y 17 años se encuentran fuera del sistema educativo nacional, según el último informe presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI. Además, es el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazo adolescente. Una de cada cuatro niñas, antes de cumplir los 19 años, ha estado embarazada y de este número el 50% de los embarazos tienen su origen en violaciones. En lo que respecta al contexto de violencia, de enero a julio del 2017, se reportaron 119 homicidios múltiples de niñas, niños y adolescentes. A nivel nacional, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, en su observatorio de violencia, registró en el 2015, 1.084 muertes de niños y niñas por causas externas. Las niñas representan el 26.7% del total de los casos y los niños el 73.2%. Los homicidios tienen la mayor incidencia al ocupar el primer lugar con 570 muertes, 482 niños y 88 niñas. La causa principal de las muertes violentas es provocada por las armas de fuego con el 66.4% de los casos, seguido de las producidas por arma blanca con un 12.3%. En el país circulan alrededor de un millón de armas de fuego. Por razones de tiempo y dada la coyuntura actual, especificaremos nuestra presentación en la situación de las niñas, niños y jóvenes en el contexto de violencia. Antes de referirnos a ellos, no queremos pasar por alto los esfuerzos que se realizan desde la institucionalidad del Estado junto con la sociedad civil y motivamos a la continuidad de estos, entre ellos, las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de la Niñez y el fortalecimiento de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para que ejerza su función de interrector de este sistema. El fortalecimiento del Instituto Nacional de Atención a Menores, Infractores y NAMI a través de la reforma del Decreto de Creación y el establecimiento de una estructura técnica, administrativa, logística y financiera. También la profesionalización de operadores de justicia técnicos y defensores de derechos de la niñez en el tema de justicia juvenil restaurativa. El mejoramiento de las instalaciones físicas de los centros pedagógicos para adolescentes y la capacitación a su personal que tiene atención directa a esta población, así como también a sus familias. No obstante, hay tres temas centrales que abordaremos y para ello cedo la palabra a mi compañera Laura Rey de la red COIPRODE. El primero de estos temas es el tema recurrente sobre la propuesta de reducir la edad de imputabilidad a adolescentes en conflicto con la ley, propuesta que aparece en la palestra pública en contextos electorales. Actualmente, en Honduras, la edad mínima de imputabilidad es de 12 años y el pasado 8 de mayo del 2017, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció la apertura de un debate para analizar la conveniencia de reducir la edad punible, para lo cual dio mandato ejecutivo a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para que hiciera una propuesta al respecto. El presidente argumentó que el 40% de los delitos de alto impacto son cometidos con la participación de niñas y niños menores de edad, donde el crimen organizado aprovecha la legislación vigente para utilizarles en sus actividades criminales. Según la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, en su informe de denuncias contra niñez infractora de los años 2014 al 2016, apenas el 2% de los delitos son cometidos por adolescentes, lo que difiere con lo expresado por el presidente de la República. Nuestra preocupación es la promoción que hace el Estado abonando a la estigmatización de las niñas y niños y jóvenes, tachándoles como delincuentes que participan en redes de crimen organizado. La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, presidida por el presidente del Poder Judicial, emitió ocho recomendaciones, dentro de las cuales se menciona un endurecimiento de las sanciones. Estas recomendaciones fueron las siguientes. Una, el proceso de identificación de niños y adolescentes. Dos, un expediente digital. Tres, el incremento de las sanciones a la niñez infractora. Cuatro, la creación de módulos especializados de transición. Cinco, el agravamiento de las penas a las personas que induzcan o utilicen niños en la Comisión de Delitos. Seis, el fortalecimiento del INAMI. Siete, la creación de una unidad especial de investigación policial. Y ocho, la revisión y adecuación de normas reglamentarias. El incremento de las sanciones a la niñez infractora supone la reforma al artículo 205 del Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo rangos etarios para la privación de libertad, poniendo penas mínimas según la edad. Por ejemplo, para una edad de un joven infractor entre 12 y 13 años, la sanción será entre 2 a 5 años de cárcel. Para jóvenes entre 14 y 15 años de edad, la sanción sería entre 4 y 10 años. Y para jóvenes entre 16 y 17 años de edad, la sanción será entre 8 a 15 años. Esta propuesta atenta contra el interés superior de la niñez y no considera gradualidad de las penas. Por ejemplo, permite que un joven que haya robado un celular tenga una pena mínima establecida, al igual que un joven que ha cometido un homicidio. Otro tema que estamos abordando es la niñez en conflicto con la ley, que se encuentra en permanente vulneración de derechos, sobre todo la privada de libertad, en los centros pedagógicos para adolescentes, por las precarias condiciones de alojamiento y estadía, la ausencia de los programas reeducativos y de reinserción efectivos, y peor aún, por el riesgo latente de agresión a su integridad física, debido a un estado de ingobernabilidad protagonizado en parte por la rivalidad entre adolescentes afiliadas a ciertas pandillas que imponen sus códigos y reglas provocando enfrentamientos con resultados mortales, y además evasiones masivas y daños a la infraestructura. Actualmente existen cuatro centros en el país, en los cuales se concentra una población total que no asciende los 570 adolescentes, principalmente acusados por los delitos de extorsión, portación ilegal de armas, lesiones, posesión, consumo y tráfico de drogas, rojo y violencia intrafamiliar. A esto se suma un centro de detención que no reúne las condiciones mínimas para la atención a esta población, siendo privados de libertad en instalaciones de la Policía Nacional de Orden Público los cobras. Esto lo que representa una grave violación a sus derechos. El sistema de justicia penal especial en el país ha pasado por múltiples administraciones. En el 2015, por decreto ejecutivo de emergencia, los centros pedagógicos para adolescentes pasaron a manos de la Subsecretaría de Integración Social y ahora están bajo la tutela del Instituto Nacional de Atención a Menores e Infractores y NAMI. Es persistente en el país el vacío de un marco de políticas públicas que incorpore de manera clara la determinación de la institucionalidad garante, sus roles, capacidades en términos de reeducación y reinserción de las y los adolescentes en conflicto con la ley y, en general, las responsabilidades de coayuvar con el sistema de justicia penal especial en el tratamiento y aplicación tanto de las medidas no privativas de libertad como de las privativas, situación que se agrava en tanto la nueva institucionalidad creada aún no está en pleno funcionamiento. Les cedo la palabra a mi colega Wilmer Vázquez. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Soy Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la red COIPRODEN. Sí, antes de continuar me gustaría decir que nosotras y nosotros estamos el día de hoy en calidad de defensoras y defensores de derechos humanos y no en calidad de malas y malos hondureños que venimos a poner en mal al país. Y digo esto por antecedentes que tenemos después de nuestras participaciones en instancias internacionales que se emiten este tipo de declaraciones incluso por parte del presidente de la República de Honduras. El tercer tema de preocupación es sobre el programa Guardianes de la Patria, conocido ampliamente por esta ilustre comisión donde se ha recomendado reiteradamente y en su informe al país del 2015 la revisión de este programa. Los principales cuestionamientos son los siguientes. Legales. Las Fuerzas Armadas no tienen competencia legal para hacerse cargo de esta población infantil y ejercer funciones y utilizar presupuestos de quienes sí tienen esta potestad como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social y la Secretaría de Educación Pública, entre otros. Además, violenta la normativa internacional, en especial el protocolo facultativo de la Convención sobre la participación de niños en conflictos armados, porque niños y niñas se exponen a riesgos y a una ideología que no están en edad de comprender. Aspectos técnicos. Las Fuerzas Armadas no cuentan con conocimientos técnicos y psicopedagógicos para trabajar con esta población vulnerable. Aspectos institucionales. Se deja de fortalecer a las instituciones facultadas para trabajar con la niñez en situación de vulnerabilidad. Aspectos de seguridad. No se han hecho un análisis de los riesgos a los que se enfrentan las niñas y los niños al estar participando en un programa liderado por militares. Aspectos políticos. Invitar a niñas y niños y ejercitarlos en la obediencia militar sirve para impulsar a que estos desde temprana edad promuevan una cultura militarista contraria a una cultura de paz. Aspectos éticos. Las Fuerzas Armadas no son un referente de conducta democrática, participativa e inclusiva por sus antecedentes en la participación a violaciones a los derechos humanos. La Red COIPRODEN y Plan Internacional Honduras apoyamos la recomendación contundente y fundada del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado de Honduras en el sentido de abandonar el programa de guardianes de la patria y asegurar que las niñas, niños y adolescentes no participen en actividades realizadas en batallones u otras instalaciones militares. Y en su lugar, fomentar la participación de la comunidad y el sector educativo en la formación de valores y prevención de la violencia que ahora se realiza con algunas modificaciones. Considerando la situación expuesta, respetuosamente solicitamos al Estado de Honduras invitamos al Estado hondureño a solicitar apoyo técnico de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para revisar la operación del actual sistema de justicia para adolescentes con la intención de incluir el enfoque de la justicia restaurativa o profundizar o mejorar este sistema. Instamos a que cumpla con la obligación internacional derivada del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas abriendo una discusión que incluya a la sociedad civil partiendo de un abordaje que privilegie la prevención y rehabilitación de adolescentes en conflictos con la ley y que enfoque sus recursos técnicos y financieros en el desarrollo e implementación de una política pública integral para la niñez hondureña. Que el Estado asuma de manera protagónica su papel en la implementación de la política nacional de prevención de violencia hacia la niñez y la juventud y la hoja de ruta nacional para prevenir y reducir toda forma de violencia. Diseñar una política pública de prevención, administración de justicia, tratamiento y seguimiento post-sanción de la niñez en conflicto con la ley. A la ilustre Comisión Interamericana, que la Comisión solicite información en el cumplimiento de la recomendación emitida en su Informe de País 2015 que indica establecer un sistema de promoción y protección de derechos de niñez y adolescentes en los tres niveles de gobierno. Para la ejecución y coordinación de las políticas públicas con énfasis en el nivel local que garanticen el derecho a la vida libre de violencia y prevengan las migraciones forzadas de este sector. El trabajo coordinado ayudará a hacer frente a las causas estructurales de la violencia a través de medidas de carácter jurídico, político, administrativo, social y cultural. Para este fin, dotar a la DINAF con los recursos necesarios para ejercer su mandato. Evaluar en conjunto con las organizaciones de la sociedad su funcionamiento y posibles áreas que requieran fortalecimiento y que se permita elevar la categoría de la DINAF a una Secretaría de Estado. Inste al Estado... El tiempo ha terminado hace un minuto y medio. Ok, gracias. Cedo ahora el uso de la palabra a la representación del ilustre Estado de Honduras. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Ricardo Lara Watson. Soy subprocurador general de la República de Honduras. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembros de la Coordinadora de Instituciones Privadas para las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Sus Derechos, COIPRODEN. Como subprocurador general de la República y representante legal del Estado de Honduras, el día de hoy atendemos a su convocatoria para asistir a esta audiencia solicitada por COIPRODEN. Antes me permito presentar a los integrantes de la Delegación del Estado de Honduras que en esta ocasión me acompañan. La subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, abogada Norma Cerrato. La subsecretaria de Integración Social, ingeniera Soyla Cruz. La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, abogada Loli Salas. La directora de la Dirección de Compromisos Internacionales, licenciada Jaqueline Anchecta. El jefe del programa de Justicia Penal Especial, abogado José Lucindo Herrera. Y el asesor del Comité Técnico, asesor, abogado Luis Rodríguez. Seguidamente me referiré a cada uno de los puntos propuestos en la petición, trayéndolos además a la luz de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015. En relación al contexto de violencia en Honduras, tal y como lo señaló la Comisión en su informe del 2015, la violencia y la inseguridad son problemas que afronta la sociedad hondureña, los cuales tienen un impacto directo en el disfrute de las libertades y derechos humanos, particularmente en ciertos grupos en situaciones de vulnerabilidad, como lo son nuestros niños y niñas. Como también es del conocimiento de la Comisión, la violencia en Honduras aumentó en la última década, llevando el índice de muertes violentas a 86.5 por cada 100.000 habitantes en el año 2011. Es así que con el firme propósito de volver la paz social y la tranquilidad a la ciudadanía hondureña y crear las condiciones para la plena realización de sus derechos, el Estado ha emprendido una serie de acciones con las cuales ha obtenido resultados significativos, como la reducción de la tasa de homicidios, que al 2016 fue de 59.05 por cada 100.000 habitantes, y datos preliminares al mes de agosto muestran una tendencia a la disminución con un 29.8 por cada 100.000 habitantes. No obstante, no estamos satisfechos, sabemos que tenemos que redoblar esfuerzos. A su vez, nos complace informar que al año 2017 Honduras avanzó 5 puntos en el ranking de países del Índice Global de Paz, ubicándose en la posición 106 de 163 países, habiendo estado en el año 2013 en la posición 125, sobre lo manifestado por los peticionarios en cuanto a que se abren comillas, la respuesta del Estado está alejada de un sistema de protección y promoción integral para la niñez, adolescencia y juventud, se cierran comillas, se informa que por la recomendación número uno del informe de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a adoptar medidas integrales encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana en donde se incluyen niñas, niños, niñas y adolescentes, el Estado de Honduras informa sobre las siguientes medidas adoptadas en la esfera de la educación. Implementación de la Estrategia de Construcción de Paz, Convivencia y Ciudadanía en los 85 centros educativos focalizados en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Lloro y Comayagua, mediante apoyo técnico y financiero de la UNICEF. Acciones de coordinación con la Policía Nacional para salvaguardar los espacios físicos de los centros educativos en zonas de mayor vulnerabilidad. La implementación del Programa Nacional de Atención Educativa de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes que retornan al país con una estrategia integral, psicosocial y pedagógica desde una perspectiva interinstitucional e intersectorial. Se ha elaborado una estrategia de prevención, protección y reducción de violencia en centros educativos, la cual la tiene como objeto fortalecer los esfuerzos de la Secretaría de Educación para estabilizar, restablecer y recuperar la paz y la sana convivencia en todos los centros educativos del país. Con el apoyo y acompañamiento de diversos actores, mediante un reforzamiento de un sistema de gobernabilidad de la convivencia, tres pilares fundamentales, prevención, protección, la reducción y control de la violencia. De igual manera, se enuncian las siguientes medidas adoptadas en materia de prevención como ser 1. La ejecución del Programa GREAT, beneficiando a la fecha más de 140.000 niñas, niños y adolescentes en 348 centros educativos de 14 departamentos a nivel nacional. 2. El desarrollo de programas de prevención como ser Honduras Joven, por mi barrio, y mi segunda oportunidad, en conjunto con la Cámara de Comercio de Teucigalpa, otorgando capital semilla a jóvenes. 3. En 2006 se inauguraron 15 nuevos centros de alcance juvenil. Estos atienden a más de 30.000 niños y adolescentes de manera permanente. Asimismo, se invirtió la cantidad de 64 millones de lempiras en 61 centros de alcance juvenil. 4. 19.586 niñas, niños y adolescentes han sido capacitados en metodologías de éxito en prevención de violencia y 3.096 en procesos sistemáticos de rehabilitación y remoción de tatuajes. 5. 57.677 jóvenes entre 13 y 16 años han sido formados mediante el programa Sin Droga Se Vive Mejor. 6. Es muy importante destacar la elaboración de la estrategia del Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia 2018-2022 con el apoyo de UNICEF, que supone el primer esfuerzo en aglutinar todas las acciones de las instituciones del Estado en materia de prevención de violencia, especialmente enfocadas en niñez y juventud, para crear respuestas adecuadas a los grandes desafíos que existen actualmente en el contexto hondureño. Por otro lado, la Recomendación 40 del informe manifiesta, se abren comillas, que se debe establecer un sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se cierran comillas. Para ello, se ha creado el Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez de Honduras, que realiza programas de combate a fenómenos como la niñez infractora de ley, en situación de abandono, mendicidad, trabajo infantil, entre otros. El sistema cuenta con el apoyo del Presidente de la República y el apoyo técnico y financiero del proyecto de PRONIES. En el mismo orden de ideas, se informa que en la actualidad existe una hoja de ruta con las instituciones del Movimiento Mundial para la Infancia, que incluye la creación de un sistema diseñado en tres niveles territoriales, nivel central, nivel departamental regional y nivel local, con avances como el intercambio de experiencias con países como México y Paraguay, análisis en la normativa nacional de niñez, con la conclusión de la necesidad de una reforma en la misma y la construcción de un marco legal e institucional del sistema. Me referiré ahora a lo planteado por los particionarios en su escrito en cuanto a las precarias condiciones de alojamiento y estadía en los centros de internamiento para la niñez en conflicto con la ley. En concordarse con las recomendaciones 43 y 44 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinan que el Estado de Honduras debe adoptar medidas de seguridad y control necesarias para garantizar la vida e integridad de los niños y adolescentes privados de libertad, asegurar las condiciones de los centros de rehabilitación, cumplan como mínimo con los estándares internacionales básicos en materia de derechos humanos, se informa lo siguiente, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia de INAF ha formulado un manual de monitoreo y evaluación para las instituciones residenciales de cuidado alternativo, cuyo objeto es definir los estándares mínimos según la normativa nacional e internacional en dichas instituciones. En relación con este tema, es importante aclarar que el Estado de Honduras brinda atención al Centro Renaciento, Centro de Extensión de Renaciento, Sagrado Corazón de María, Centro Jalteba y Centro del Carmen, los cuatro primeros en Francisco Morazán y el último en San Pedro Sula, que dichos centros en su totalidad tienen una capacidad de 823 cupos, siendo utilizados 526, número que consiste en el total de la población en los centros. respecto al Centro Renaciendo y las aseveraciones que hace COIPRODEN, el Estado de Honduras informa que con el propósito de solventar los problemas de infraestructura, en fecha 15 de julio del año 2016, se presentó solicitud de aprobación de proyecto Remodelación, Reparación y Acondicionamiento del Centro Pedagógico Renaciendo, siendo aprobado el referido proyecto por un monto de 47.630.150 lempiras. No obstante, lo anterior, a raíz de la elaboración de un estudio, se adjudican los fondos antes mencionados para la construcción de un centro especializado que cumpla con todos los estándares internacionales. Este centro de internamiento de menores, piloto en Jalteba, Cedros, permitirá una mejor restribución de los integrantes de maras y pandillas. Dicho centro se construye con los estándares nacionales e internacionales en materia de construcción, de manera que no se vulnere ningún derecho. Dicho complejo se irá ejecutando en etapas, para lo cual se ha aprobado hasta un monto de 322 millones de lempiras que serán canalizados por el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores, el cual tiene una primera etapa prevista para concluir en 2017 y la totalidad del proyecto en un plazo de 16 meses. Con lo anterior, se pretende dar respuesta a las limitaciones de infraestructura, particularmente en el centro renaciendo, posibilitando espacios para el desarrollo de programas de educación formal y no formal, así como los servicios de atención garantía de los adolescentes internos en ese centro. Sobre la ausencia de programas reeducativos y reinserción efectivos, en efecto, estos programas han sido una deuda histórica en el sistema penal especial al día de hoy. El Estado de Honduras puede brindar los siguientes avances. En educación no formal, se realizó la suscripción a convenio en cuanto a oportunidades de formación en el año 2017 entre la Coneanfo y Cedis por 12 millones de lempiras para abarcar el 100% de la población en los centros de internamiento y al menos el 70% de la población se encuentra sujeto al sistema de justicia a través de una medida alterna de la privación de libertad. Dos, en 2016 se tomó el centro Jalteba como un proyecto piloto a fin de identificar el desarrollo de los procesos de formación con la utilización de metodologías y herramientas para el corte de madera y construcción de edificaciones, iniciando con dos talleres. Los talleres desarrollan con una población de alrededor de 15 adolescentes en cada proceso. Tres, posteriormente se inauguraron procesos de formación en las áreas de barbería y pintura residencial en los centros Sagrado, Corazón y Renaciendo, logrando a finales de 2016 la certificación de alrededor de 44 adolescentes formados en los oficios de carpintería, albañilería, barbería y pintura residencial. Cuarto, en la actualidad se ejecuta el proyecto piloto llamado Academia del Éxito, mismo que encierra la puesta en práctica de habilidades para la vida, desarrollo, competencias espirituales y sociales. Cinco, desde el año 2015 a la fecha se han capacitado alrededor de 358 niños, niñas y adolescentes en oficios vocacionales. Seis, apegado al proceso de formación se contemplaron acciones para abordar la formación de forma conjunta con el tema de inserción laboral, aportando así al objetivo del sistema de justicia juvenil que es la rehabilitación integral y reinserción de la familia y la comunidad. Siete, por otro lado, también se han realizado las siguientes acciones, jornadas de capacitación con padres y madres y sus familias en general, jornadas recreativas y culturas de paz en la población, círculos restaurativos, fomento de valores, desarrollo de cineforos, eventos culturales, terapias ocupacionales y en lo referente a la educación formal, durante el primer semestre del año 2017 se registró una matrícula de 257 adolescentes, mujeres y hombres incorporados al proceso educativo formal. Dichos procesos se desarrollan a través de programas alternativos de educación adoptadas a la dinámica transitoria del sistema de justicia juvenil. Los programas que tienen presencia en los centros de internamiento y que comprenden los diferentes niveles educativos son los siguientes, 136 participantes en los 5 centros pedagógicos en educación básica, 80 adolescentes en educación media y 41 adolescentes en convenio con el Instituto de Educación por radio en bachillerato. Respecto a los enfrentamientos y daños a la infraestructura, el Estado de Honduras informa que en la actualidad, contando con la asesoría de la Secretaría de Seguridad, se formuló y se puso en operación un protocolo de seguridad adoptado a las condiciones físicas y de población en los centros mediante este protocolo, se han conformado anillos de seguridad siguientes. 20 custodios especiales que han sido dotados con chalecos antibalas, cascos, escudos, toletes, que es un equipo no letal, 144 custodios especiales que son los que se encargan del monitoreo y vigilancia del interior de cada centro, así como la disposición de traslado y medidas alternas a la privación de libertad. Los mismos están distribuidos de acuerdo a la cantidad de adolescentes alojados en cada módulo. Este grupo de fuerzas está bajo la condición de Fusina. recalcando que los niños y niñas no se les entrena, o sea, en relación al programa de guardianes de la patria, es con el objeto de fortalecer el desarrollo físico y mental, fortalecer los principios y valores éticos, morales y espirituales, impartir conocimientos en derechos humanos, evitar la deserción escolar, mejorar el rendimiento escolar, desarrollar destrezas y habilidades, incentivar la práctica del deporte y fortalecer la cultura de servicio y amor a la comunidad. Recalcando que los niños y niñas no se les entrena de manera militar ni tienen acceso a ningún tipo de arma. Para concluir, me referiría al tema de revisión de la edad punible. Es importante aclarar a la honorable comisión que hasta el día de hoy la edad punible no ha sido objeto de reforma en nuestra legislación. Sin embargo, el Estado de Honduras promovió presidido por la Corte Suprema de Justicia en donde no se recomienda la reducción de la edad punible y sobresalen entre otras cosas encaminadas a fortalecer el sistema de justicia penal especial privilegiando las medidas alternas de privación de libertad. Honorable comisión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Estado de Honduras ratifica su compromiso para cumplir con las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar los derechos de los menores privados de libertad y de toda la niñez del pueblo hondureño. El presente informe sólo muestra un avance siendo la intención, como mencionamos anteriormente, de profundizar en modelos alternos de privación de libertad y crear un adecuado sistema de protección y promoción integral para la niñez, adolescencia y juventud. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. se doy la palabra al procurador al procurador de repente al relator James Cavallaro relator para Honduras al comisionado. Muchas gracias, señor presidente y gracias a las dos partes por las informaciones. Quisiera esclarecer algo, no sé si entendí bien y tengo por escrito sobre la propuesta de aumentar las penas mínimas para los jóvenes. Si entendí bien, se propone imponer penas mínimas de dos a cinco años para infractores de doce y trece años, esa es la propuesta, cuatro y diez años para los con catorce y quince años y ocho a quince años o ocho y quince años para los con dieciséis o dieciséis años, independiente de la naturaleza del crimen, puede ser robo de celular o puede ser homicidio. Creo que, quisiera creer que no haya entendido bien, no sé, que no haya entendido bien porque me parece chocante, o sea, son políticas, si se implementan, que serían, tendría que decirlo, aberrantes. Entonces, espero que no sea esa la propuesta del Estado hondureño. Y digo porque la comisión ha podido documentar las condiciones en los centros de detención para jóvenes y son condiciones muy preocupantes. Entonces, quisiera preguntar qué están haciendo para resolver esas condiciones extremamente preocupantes y violatorias de los derechos humanos documentadas por la comisión. Y con eso no entiendo la lógica de aumentar el uso de los centros de detención. No entiendo la lógica. Y por lo tanto, y digo como académico, que además de ser comisionado, yo no soy procurador, pero sí soy académico, como mi colega, el presidente, y he estudiado el uso de los centros de detención en el mundo y la tendencia es de reconocer que no sirve, que no sirve para rehabilitar y hay que buscar todas las formas alternativas. Y ha hablado el señor su procurador, que es procurador, de la inversión masiva que se va a hacer en estos centros. Y ahí me encantaría saber de nuevo cuánto se va a agatar en estos centros y cuánto se ha agatado, cuánto ha agatado el gobierno hondureño en estudios para averiguar, analizar la eficacia de estos centros. Porque parece que van a gastar millones y millones de lempiras en un proyecto de encarcelamiento masivo que todo indica va a provocar daños graves a los niños, niñas y adolescentes y poco hará para reducir la criminalidad en el país. Y con todo respeto ha bajado el índice de homicidios de 80 o 90 a 60 que es algo importante, pero 60 ya es como 8 veces más que el nivel que en términos de salud mundial se considera como nivel de epidemia grave. Entonces, estamos hablando de niveles altísimos y la política en términos generales de los últimos años ha sido del recurso al encarcelamiento que es una política que no ha servido ni en Honduras ni en los países vecinos ni en otros países. Y digo, en mi país y no puedo entrar en los casos y asuntos por las reglas de la comisión, pero académico se ha reconocido que el encarcelamiento masivo no ha producido los resultados deseados y no ha afectado, no ha incidido en los índices de criminalidad. Hay un consenso entre los estudiosos en ese sentido y hasta por eso están buscando reducir el uso del encarcelamiento. Entonces, quisiera hacer esas preguntas e insistir que realmente repiensen las políticas y que los apoyos que fuesen necesarios de las instancias internacionales como la comisión, como diría el mundo académico para estudiar cuáles serían las políticas más eficaces y al estudiar de esa forma creo que no se llega al aumento del encarcelamiento, no se llega a la construcción de nuevos centros, no se llega a las penas mínimas para niños, no se llega a bajar la edad de responsabilidad penal. Con eso me limito, con esas preguntas y devuelvo la palabra al señor presidente, muchas gracias. Gracias, comisionada Edmerala Rosemena, relatora para derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, me uno al agradecimiento de parte de nuestra comisión a los honorables representantes del Estado de Honduras, a los peticionarios y las distintas organizaciones que están hoy en representación de los derechos humanos y fundamentales de la niñez hondureña. Bueno, mi colega James ha abordado el tema de los centros que comparto plenamente y esto va vinculado a la consideración que quisiera escuchar de parte del Estado en el abordaje de los aspectos estructurales que son los que efectivamente llevan a condiciones de violencia, de inseguridad, de una alta participación de los adolescentes en actividades criminales, el tema de la pobreza, el tema del sistema educativo y su verdadero y real acceso de todos y todas niñas, niños y adolescentes del país. En la población de Honduras en materia de este grupo estamos hablando que son un número importante, ¿cuántos son? hay una importancia de atender estructuralmente lo que genera el tema de violencia. Entonces, yo aprovecho para señalar, hemos estado pendientes de poder presentar en Honduras el informe de la Comisión Violencia, Niñez y Crimen Organizado que fue patrocinado por Plan Internacional y que recoge una realidad muy fuerte, muy dura de la situación de inequidad, exclusión, la situación de pobreza extrema, en que los grupos son los grupos que están en estas condiciones, cuáles son los grupos de chicos que entran al crimen organizado, son estos, es este el sector, entonces, esta es una realidad estructural que hay que atender porque de lo contrario nos vamos a quedar con este discurso que yo he llamado siempre un discurso político pero es un discurso falso de la seguridad donde se le criminaliza a los adolescentes y se considera que estos son los que tienen la inseguridad del país cuando estadísticamente no hay ese reflejo. Por supuesto, nos duele, nos impacta por qué la niñez puede sentir sentido de pertenencia en esos grupos criminales y no tener sentido de pertenencia ni en el hogar, ni en la escuela, ni en la comunidad, que pueden ser efectivamente los lugares en los que debiera el chico tener eso. Entonces, es importante porque este aspecto, los aspectos estructurales, porque ese discurso del aumento de las penas, el aumento de los delitos en los que se puede poner privación de libertad, la detención provisional, la realidad, y esto creo que también es importante, una normativa que sabemos que está en un proceso en materia del sistema que garantice la protección integral de los derechos, pero que dista, hay una distancia entre la normativa, la información, los discursos incluso, con la realidad, con los hechos, para la atención de la situación penal de los adolescentes, y el discurso está allí, aumento de penas, aumento de delitos y rebaja de la edad penal. Hoy, por lo menos, hemos logrado que Honduras haga en esta evaluación de no hacer reducción de la edad penal, pero me preocupa igualmente el tema de la clasificación de las edades para la asignación de la pena. Y yo saco cuenta así, el niño de 14 años que va a tener una pena de 10, va a salir a los 24 años. Y lo que va a recibir durante esos 10 años, si no hay un cambio de paradigma que tiene que llevar a la transformación de la justicia penal juvenil, es una justicia restaurativa, es una justicia que tiene que tener el propósito de convertirla en un proceso pedagógico de la responsabilidad. Y hago énfasis en esto porque no se trata que el adolescente no aprenda su responsabilidad. Se dijo algo que me gustó, es una construcción de ciudadanía y si nosotros tenemos esta visión real de la prevención, creo que entonces iríamos realmente por un buen camino, porque construir ciudadanía también con estos jóvenes, ¿por qué? Porque van a salir y tenemos que garantizar cómo regresan a la sociedad. Yo soy enemiga de las R's porque las R's fracasaron, esto lo he dicho antes, no se trata de re insertar, si nunca estuvieron insertados ni en un grupo familiar, ni en una sociedad, ni en la escuela, entonces tenemos que hacer una proyección de la inserción social. Concluyo, quisiera tener los avances de lo que implica el sistema nacional de garantías para la protección integral de los derechos. para mí esto requiere una política pública con una visión holística integral, integrada, planes, programas, institucionalidad, profesionalismo, programas, servicios, informe, evaluación, monitoreo y rendición de cuenta para ver cómo vamos realmente avanzando en esa programación. el tema entonces del sistema nacional que tiene que reforzarse, tiene que consolidarse para poder garantizar que esta lista que hemos escuchado de avances, de aspectos puntuales, nosotros podamos realmente, o la sociedad hondureña, pueda realmente ir midiendo los avances efectivos. Ya me sonaron acá el timbre. Gracias. Muchas gracias. Ahora cada una de las partes podrá realizar una intervención de hasta cinco minutos, empezando por las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Coincidimos con las apreciaciones que han tenido los distinguidos miembros de la comisión y sin duda alguna la intención de venir a este espacio es precisamente traer estos temas a análisis y buscar puntos de consenso. nos preocupa enormemente sin duda alguna que en Honduras casi el 50% de la población son menores de 18 años y según el Observatorio de la Violencia de la Universidad más del 55% de las muertes violentas corresponden a menores de edad. Entonces quiere decir que son las principales víctimas y las víctimas del sistema y un sistema que les ha mantenido vulnerabilizados históricamente y esta propuesta de aumentar las penas de 8 a 15 años a nosotros nos parece un retroceso en materia de derechos humanos y además es contradictorio con los tratados nacionales e internacionales que ha suscrito el Estado de Honduras. Es inconcebible pensar que un adolescente que ha cometido un acto de extorsión o portación ilegal de armas se le puedan dar 15 años de cárcel a un estudiante que está luchando por la educación pública gratuita se le declara terrorista y se le van a dar hasta 12 años de cárcel pero ahora mismo en la reforma del código penal la corrupción en Honduras han bajado las penas entre 4 y 6 años y los delitos de traición a la patria igual. Entonces no entendemos cómo se puede criminalizar de esta manera a la adolescencia y a la juventud cuando se ha carecido de un sistema nacional de promoción y protección integral que dé una respuesta inmediata a las principales necesidades y demandas de este sector de la población y peor aún cuando desde la institucionalidad pública desde el mismo presidente de la república se dice que el 40% de los delitos de alto impacto los cometen menores de edad y el ministerio público dice que apenas se llega al 2% esto los pone en una posición de mayor vulnerabilidad ante la sociedad la sociedad les sigue viendo como los responsables de la violencia y la inseguridad y eso es inconcebible y el tema de los centros de internamiento sin duda alguna hay una tarea pendiente es una deuda histórica no entendemos cómo se pueden seguir construyendo cárceles pozos y pocitos para los menores de edad que han cometido alguna infracción a la ley si hay más de 18 mil 110 privados de libertad de adultos y apenas hemos llegado a 526 dijeron ahora y eso que se ha mantenido entre 250 300 350 menores infractores en los centros de internamiento entonces no coinciden este tipo de propuestas pero que no necesariamente han estado encaminadas a que los centros sean centros pedagógicos sean centros de rehabilitación que cuenten con programas de orientación vocacional de rehabilitación para que se puedan como dijo la comisionada esmeralda insertar a la familia a la comunidad a la sociedad criminalizarles a ellas y a ellos sin haberles dado oportunidades es una violación a sus derechos la inversión hasta el año 2015 en el presupuesto general de la república había 75 centavos de dólar perdón 86 centavos de dólar para que viviera un niño en Honduras y a partir del presupuesto del 2016 la propuesta del presidente fue reducirlo a 75 centavos de dólar diario para que un niño pueda vivir en Honduras esto sin duda alguna no reconoce el interés superior de la niña y el niño ni implica una inversión es por eso que hemos pedido la instalación del sistema nacional de promoción y protección el presupuesto adecuado para que la dirección de niñez adolescencia y familia cumpla con su función y que tenga la categoría de secretaría de estado para que pueda ser un convocante de este sistema y lo otro es reiterar la recomendación del comité de derechos del niño y además las recomendaciones de la misma comisión en el informe del 2015 de cancelar el programa de guardianes de la patria muchas gracias la palabra ahora para la representación del estado también hasta por 5 minutos muchas gracias señor presidente daré la palabra a la subsecretaria de integración social ingeniera soy la cruz quien evacuará las interrogantes que se han hecho sobre los centros pedagógicos y posteriormente a la directora de la dirección de niñez adolescencia y familia abogado loli salas quien hablará sobre el sistema nacional de protección integral no sin antes informarle que haremos llegar a la honorable comisión el informe de seguimiento de las recomendaciones en el tema niñez y los avances al sistema nacional de protección de niñas me están escuchando si hoy si gracias muy buen día agradecer nuevamente a plan en Honduras y a COIPRODEN que son organizaciones con las cuales estamos trabajando en este momento y ya hemos trabajado en el pasado para construir realmente un sistema que no solamente proteja sino que atienda de manera integral a la niñez en Honduras en relación directamente con el tema de la inversión en la infraestructura de los centros de internamiento soy también consistente con lo que ustedes han planteado yo creo que en realidad la respuesta es mantener a los niños fuera de los centros de internamiento y tratar de evitar en la medida de lo posible que lleguen a los centros de internamiento esta inversión que nosotros hemos descrito en nuestro informe está diseñada para restablecer la garantía de derechos de los niños que están en el centro renaciendo todo el mundo conoce que son construcciones de más de 60 años que por lo tanto debemos de invertir de manera coherente pero también de acuerdo a la normativa internacional y lo más importante es que este centro pueda tener infraestructura para talleres para aulas de formación y de capacitación que es lo que de alguna manera está previsto en esta construcción en relación con los planes de formación y de capacitación somos conscientes de que es una tarea histórica pendiente ¿verdad? es una deuda pendiente pero hemos iniciado con ese programa de formación y de capacitación hay personal que atiende directamente a los adolescentes dentro de los centros psicólogos médicos trabajadores sociales etcétera que de alguna manera están dando atención directa lo más importante de todo esto y creo que es un avance el más notorio es la conformación de un comité técnico de justicia juvenil en el cual participan todos los operadores de justicia nos acompañan organizaciones de la sociedad civil los que han querido acompañarnos Plan en Honduras es uno de ellos también nos acompaña la cooperación internacional y con ellos estamos construyendo un sistema que permita por un lado atender de manera individualizada cada uno de los adolescentes son pocos podemos trabajar con ellos de manera individual y de alguna manera también presentar un esquema más estructurado y más integral de atención a los adolescentes Buenos días muchísimas gracias Lolis María Salomonte sobre los temas que han señalado en cuanto a la responsabilidad del Estado para poder implementar diseñar implementar un sistema de garantía de derechos de la niñez quiero recordar estimada señora comisionada Esmeralda Arosemena que estuvimos en abril incluso COIPRODEN Redlamid estuvo participando hablando todas las instituciones responsables de los sistemas de protección de la niñez de cómo a pesar de que muchos países han avanzado en la ratificación de la convención sobre los derechos del niño aún Panamá Honduras y Chile no contaban con un sistema de garantía de niñez y aún los que contaban ya con un sistema de garantías tenían grandes debilidades para lograr conectar incluso los programas sociales del Estado para prevenir las situaciones asociadas a la vulneración de derechos de niños y niñas que se ubican en el campo de la protección especial y esto tiene que ver con las causas estructurales que usted muy bien señalaba cuando hablamos de diseñar un sistema de garantías quiero mencionarles con mucha satisfacción que contando con el apoyo del gobierno de Canadá para cinco años en un consorcio que incluso conforma Plan Internacional el mismo Movimiento Murial por la Infancia que integra COIPRODEM y son dos organizaciones con las que estamos trabajando permanentemente bajo el establecimiento de diferentes convenios Honduras tiene una hoja de ruta definida el otro año y avanzamos señora comisora para que Honduras cuente con el diseño de su política pública en materia de niñez y adolescencia y ya hemos sentado las bases incluso para poder dimensionar las causas estructurales y cuáles son los mecanismos que el Estado tiene que implementar a través de un observatorio de derechos de la niñez contando con experiencia de México Costa Rica Estados Unidos y Ecuador incluso experiencia de Honduras Global Infancia que preside la excomisionada comisionada Rosa María Ortiz y exmiembra del comité de derechos del niño precisamente se encuentra en Honduras de el 3 al 17 de septiembre para desarrollar una gira con diferentes actores tanto departamentales del gobierno central como locales para poder seguir avanzando en la construcción de ese sistema de garantías mencionar de que también contamos con apoyos alianzas internacionales como miembros de la conferencia de la Haya el mismo Instituto Interamericano del Niño Niña y Adolescente el mismo Comité Internacional de los Derechos del Niño y no quiero dejar de señalar de que en la búsqueda de instalar en Honduras un sistema de garantías el sistema de justicia penal especial tiene alta relevancia para también fortalecer este tema tan importante y no quiero terminar de señalar de que siendo la dirección de Niñas Adolescentes y Familia la institución que también atiende la situación de protección especial también siendo el ente rector en materia de Niñas Adolescente y Familia nos hemos reunido con el representante de la Secretaría de Defensa para poder orientar lo que será en los próximos meses el proyecto de certificación del programa Guarguenes de la Patria para que podamos revisar cuál es la forma y el mecanismo de funcionamiento de este programa para poder atender las recomendaciones originadas de parte de estas instancias internacionales Muchas gracias a la representación de las organizaciones de la sociedad civil peticionarias y a la representación del estado de Honduras la comisión estará atenta a poder seguir recibiendo por escrito información que ustedes tengan a bien hacernos llegar para el seguimiento de este tema al que le damos especial importancia nuevamente muchas gracias a todos a todas la audiencia ha concluido y reanudaremos con la siguiente audiencia aproximadamente unos 13 minutos gracias y reanudaremos y reanudaremos a la segunda audiencia y reanudaremos a la segunda audiencia